Hola, amigos. Si tienen un restaurante en el área de La Bahía, en el área de Solano County, y están siendo afectados, ¿verdad?, por todo lo que está pasando con el coronavirus, parece que Yelp está anunciando formas de cómo ayudar a restaurantes y bares que están impactados. Por cierto, a mí no me están pagando nada, ¿verdad?, simplemente estoy recolectando información que puede ayudar a pequeños restaurantes y bares en nuestra área. Aria, mi nombre, como les digo, es Leo, y yo trabajo con restaurantes pequeños y negocios pequeños en el área de Solano, de La Bahía, con su mercadeo digital. Mi website es digitaltrack.co. Bueno, comencemos, ¿verdad?, a revisar información, o quiero compartir, ¿verdad?, quiero empezar a compartir la información de lo que está haciendo Yelp. No, parece que anunciaron que van a invertir 25 millones de dólares en ayuda para pequeños negocios. Más que todo, parece que van a ser restaurantes y bares. Todavía va en... Parece que aquellos que están haciendo anuncios no van a cobrar por anuncios que se gasten entre marzo 16 y marzo 31. Y comenzando el primero de abril, creo que leí por aquí, si tienen servicios de delivery o takeout, ¿verdad?, si hacen delivery o takeout, van a dar 100 dólares en anuncios gratis, ¿verdad?, sin cobrar nada en el periodo de abril primero a abril 30. Así que, son 100 dólares que vale la pena aprovechar y, obviamente, todo el mundo debería estar haciendo delivery o takeout. Todo el mundo que está abierto, todo el restaurante que está abierto, debería estar haciendo esto, ¿verdad?, para... Bueno, creo que la única forma ahorita, en este momento, de poder hacer negocios, si eres un restaurante, o de poder tener algún tipo de ganancia. Pero, como les dije, eso comienza en abril primero. Tiene que indicar que hacen delivery o takeout. Déjenme ver aquí tengo uno de estos clientes. Uno de mis clientes en back-of-mail. Todavía, como la información acaba de salir, no está bien definido todo. Por ejemplo, traté de ir a hacer otros updates que ellos tienen como business highlights, llamados de acción. Y, obviamente, no lo tienen todavía completado. Como lo van a dar gratis, pero sí voy a estar pendiente. Como dicen en el artículo, que estén pendientes, que van a mandar otros mensajes cuando les diga. Para anunciar a las personas que ya están listos. Ok, por ejemplo, aquí tengo takeout. Yes. Delivery. No, le voy a cambiar a yes, porque ahorita están haciendo delivery. Este negocio está haciendo delivery ahorita. Ok. Y, takeout, yes. Changing tables. Si se va a su perfil de Yelp, así es como pueden controlar todo esto, ¿verdad? Para aprovechar todas esas cosas que tienen. Share. Creo que va a hacer otra cosa que dice touch free. ¿Verdad? Como indicando que no se van a tocar a las personas. O que es un área donde las personas no se tienen que tocar, porque tiene suficiente espacio, quizás. Bueno, lo voy a guardar ya por lo menos para estar listo de todo esto de Business Highlight. Ahorita, si me voy a Business Highlight, lo que puede hacer uno como restaurante, por ejemplo, decirles si tienen especiales, o si tienen grab and go. O si tienen catering service, ¿verdad? O si tienen catering service, ¿verdad? Estos son pequeños íconos que pueden poner en tu página, aquellos que aparecerán en tu página principal. Para que tus clientes vean cosas que sobresalen que pueden gustarle a ellos, ¿verdad? Si tienen, por ejemplo, bar completo, si son woman-owned, si es family-owned, better and operated. Todas esas cosas que a un cliente quizás le pueda atraer van a aparecer ahí como ven, ¿verdad? Como un highlight. Y eso obviamente hace que tu perfil sobresalga. Aquí está un ejemplo, ¿verdad? De cómo va a ser eso. Bueno, ahorita parece que es dos dólares al día y como les digo, todavía no está establecido, ¿verdad? El que me lo van a hacer es gratis o el que lo van a hacer gratis. Otro de los que van a hacer es Call to Action. Ahorita cuesta dos dólares al día, pero ya que esté listo van a quitar, ¿verdad? El cobro. Pero esto lo que va a hacer, lo que va a ayudar es a poner cualquier promoción que tengas. Por ejemplo, normalmente la promoción que corremos es 5 dólares cuando gastan 25 dólares. Pero obviamente con todo eso que está pasando, vamos a tener que pensar en una promoción diferente. Por ejemplo, va a ser una promoción de que delivery va a ser gratis en Vacaville con la orden de 25 dólares o más. ¿Qué más tienen ellos? Las páginas se pueden hacer páginas Page Upgrade, ¿verdad? Se pueden hacer Page Upgrade para que la página se vea mejor. Se va a poder hacer gratis. Este es un ejemplo de cómo tu página sobresale cuando tienes este servicio y ves 4 dólares al día. Y eso es algo que no van a tener que pagar. Dice, de marzo 16 al abril 30. Que va a ser automático para algunos negocios. Ok. Imagino que cuando esté listo va a aparecer en la página ese tipo de beneficio. Bueno, Yelp Connect, no me acuerdo qué es Yelp Connect. Creo que es para... Bueno, eso es un poco acerca de los beneficios, ¿verdad? Que tienen. Pero voy a poner el link al artículo este de Yelp. Para que así lo lean completamente. O se pongan en contacto con ellos para preguntarles cuándo van a estar listos. O cómo pueden hacer, ¿verdad? Ustedes para conseguirlo. Creo que en este momento es bueno aprovechar todo lo que se pueda. Que están ofreciendo que sea gratis. Sobre todo si todavía estás abierto. Y pues, mercadeo y anuncios gratis es siempre bienvenido, ¿verdad? Así que espero que esto les ayude. Ya que empecé yo a usarlo con los clientes que tengo. Ya les dejo saber o hago otro video para ir a... Para hacer el proceso. Bueno, hasta luego. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!